¿Qué sensación verla en cine, Arturo? ¿Qué te ha provocado ver esta película en cine? Porque yo creo que yo por lo menos no la he visto en cine, yo la he visto en la tele cuando la han puesto, así entre siestas. Me ha provocado recuerdos, porque esta película la vi en cine, la vi a estrenar. ¿Tú la viste en cine? Perdóname que nos vayamos, de repente se ponga sepia todo. ¿Tú viste Río Bravo en cine? Sí, sí. Y Benur, y los demandamientos. Es que nací en el 51. ¿La de B.M.? Ya había quitado el piano. ¿La de blanco y negro? No, la de color. Bueno, ¿y verla después de tanto tiempo en cine? No la he visto en cine desde entonces. Yo tenía 10 años o cosas así cuando la vi, y la había visto varias veces, es mi película favorita. Creo que es la película del oeste, es la película, la película. Es espectacular. Como he visto, es una obra maestra extraordinaria. Es una obra maestra. Y la he visto muchas veces, muchas veces. Conozco los diálogos de memoria. Más que la diligencia, de repente. Yo creo que, o sea, si uno dice, quédate con un western en la cabeza para toda la vida, uno solo es este. Pero es curioso, porque es un western muy atípico, ¿no? Para, vamos a ver. Yo he visto vaqueros, yo he visto tiros. Chicas de salón. Bueno, como chicas de salón, como western atípico, pues no he visto ningún ovni. Sí, a mí me parece un western bastante típico. Es un western que sorprendió, porque en los años 50 la gente estaba acostumbrada al western fordiano. De repente, grandes paisajes, grandes cabalgadas, enormes paisajes. Este es claustrofóbico. Claro. Sí, de hecho, se llama Río Bravo y lo que sale es un riachuelo al final. Quiero decir, tampoco es muy bravo, ¿no? Pero esta peli arranca, como sabéis, muy bien. Además, es una historia muy divertida. Porque esta peli se hizo, resultó de un cabreo. No sé si lo sabéis eso. ¿Cómo de un cabreo? Sí. Howard Hawks, el director de esta película, vio solo ante el peligro. De C.C. Man con Gary Cooper. Con Gary Cooper, sí. Gary Cooper era un vaquero, era un sheriff que, fijaros qué casualidad, negaba el auxilio de un tuyido, de un niño y de un borracho. Y se negaba. Y todo el pueblo, entonces, lo dejaba tirado y el sheriff casi lloraba porque no lo ayudaba. Sí, él va pidiendo ayuda por todo el pueblo para que le ayuden. Y Hawks dijo, eso es una mariconada. Eso no puede ser. O sea, el sheriff es un profesional. Voy a hacer yo una película para desmentir solo ante el peligro. Es una película en la cual el sheriff asume que está solo porque le pagan para eso. Son profesionales y donde el tuyido, el borracho y el tal... Son los que salvan a... Y es una respuesta a esta película a solo ante el peligro. Lo que demuestra que de un cabreo pueden salir cosas buenas. Y para mí es mucho mejor película. Me gusta mucho solo ante el peligro, pero esta es mucho mejor película de las otras. Hombre, yo creo que mucho mejor. No lo sé, estamos contrastando entre dos peliculones, pero es verdad que a mí me parece que está... Le cabreaba mucho además a Howard Hawks y a John Wayne, que también estaba en esta película, nunca mejor dicho. En este movimiento de decir, vamos a hacer esa reacción a solo ante el peligro, que de repente la que le tuviera que sacar las castañas del fuego fuera su mujer, que además es una cuaquera, que aquí en España no sabemos muy bien lo que es, pero es... Básicamente, el referente más cercano son los amis, gente que... Moralmente muy estricta. Muy estricta. Contra la violencia. Exacto, sobre todo contra la violencia. Y es ella la que le acaba sacando las castañas del fuego. Y es Kelly en la película de solo ante el peligro. Eso es. Y de hecho, hay una broma que se hace al final de solo ante el peligro, que precisamente lo dice el personaje de Ricky Nelson, dice, oye, ¿va a entrar alguien más aquí? Dice, sí, igual viene Angie Dickinson. En Río Bravo, dices. Sí, en Río Bravo. Dice, igual viene tu novia con otro... Con una maceta. Sí, con otro jarrón de flores. Ahora que dice Ricky Nelson, para mí una escena que me ha conmovido. Fíjate que yo no soy blando, precisamente. Y la... Y viendo la... No, como otros. Y viendo la escena en la cual están cantando, como están Ricky Nelson... Sí, está Walter Brennan. De Walter Brennan y Dean Martin. Wayne está callado mirándolos con la jarra en la mano. Están cantando Amarillo primero y luego Cindy Cindy. Me he conmovido, porque te lleva a lo que es el cine, el oeste, las películas que he visto de niño. Y después a otras cosas que esta película va marcando y va apuntando, que es la amistad, la lealtad, la camaradería, el coraje, la dignidad. Todo ese tipo de cosas están en esa secuencia tan masculina. Tan masculina. Ahora hablaremos del tema de la amistad, porque yo creo que es uno de los temas principales, de los temas troncales de esta peli. Pero a mí también me ha fascinado esa escena en la que hace Howard Hawks una cosa que parece increíble, impensable en el cine, tal y como lo entendemos ahora. Y es que uno de los personajes se pone a cantar una canción, termina, y otro de los personajes se pone a cantar otra canción. Y te cuela de repente dos canciones seguidas y tú no lo echas de menos. O sea, claro. Y tú no te estás aburriendo. Los productores no querían. Dijeron que no. Y él dijo, no, lo hago, lo hago, lo hago. Y veréis cómo funciona. Es increíble. Y además es la forma más bonita de presentar la calma que precede a la batalla, porque es precisamente ya la noche en la que todo se va a ir complicando después. Y es la forma más bonita. A mí es el momento en el cual se concentra, o sea, todo lo que es la esencia de la película se concentra en esas dos canciones. Eso es verdad, porque además, fijaos, lo que hace el tiempo. Nosotros ahora vemos a Ricky Nelson y lo vemos como un actor más. Sin embargo, ese señor era el Justin Bieber de la época. Y no, tampoco el Justin Bieber de la época. Sí, sí, casi, casi. Él hacía una serie de televisión. Su padre hacía una serie de televisión de la cual él salía también. Y tenía 17 años, cumple 18. Y era guapo. Era guapísimo. Era el chico guaperas. Eso lo ha dicho el Justin Bieber. Y lo trajeron porque el gancho que tenía en ese momento entre el público joven, porque era un cantante muy, muy popular. Era un poco un Elvis de marca blanca, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, la canción que canta Cindy Cindy, Elvis la canta también. Es una canción que hizo famosa Elvis. Pero sabes que la canción no es de Elvis. ¿De quién es? Todas las canciones, hasta de Güello, la versión de Güello, son de Dimitri Tionkin, del musical. O sea, Cindy Cindy y Amarillo las compuso para la película. Porque después se hicieron populares y pasaron al folk. Pero incluso de Güello, que existía, que es magnífico, la música de la trompeta de Güello, es espectacular. Y estremece cada vez que suena en la película. Pues Tionkin rehizo el tema de Güello y lo hizo nuevo. Existía ya, el tema del álamo existía, pero él lo hizo nuevo. Lo hizo nuevo. A mí lo que me fascina de esa escena, que es verdad que lo que dice Arturo, que concentra... Arturo el... Arturo el bueno, ibas a decir, Juan. Sí, sí. El respetable, el respetable. Arturo el... Arturo el respetable... No, tí, Arturo el escritor. Ya está, ya húndeme del todo. Bueno, Arturo el escritor... Es que concentra toda la esencia de la película y de lo que es el western en general. Porque el gran tema de la película para mí es la responsabilidad. Es decir, estas tres personas o cuatro personas son gente que acepta una responsabilidad. Y a partir de que aceptan esa responsabilidad, les da igual qué es lo que va a salir como resultado de esa responsabilidad. Y entonces, en esa última noche que ellos pasan, antes de que llegue la salida del sol, saben que lo único que pueden hacer ahora es aguantar a pie firme y luego que salga el sol por antequera. Eso pasa en todas las películas de Howard Hawks, ¿no? Por lo bravo. Los personajes principales son, ante todo, profesionales que tienen que cumplir una misión. Esa es la palabra. Entiendo que se enfadara con solo ante el peligro porque incluso hay un momento que John Wayne le proponen oye, ¿por qué no pides ayuda a la gente y tal? ¿A quién le voy a pedir? ¿A la gente que está en su casa? No, no, no son profesionales. A mí me pagan para esto. Eso es. El propio Walter Brennan dice en un momento determinado... Que se come la película Walter Brennan. Es maravilloso. Ojo, se la come sin dientes. Sí, sí, sí. Que es muy complicado, ¿eh? Sabes que Walter Brennan cuando le llamaba a Howard Hawks para una película, la que fuera, lo único que le preguntaba, le decía, Walter, que tengo otra película, que te vengas. Y lo único que le preguntaba es, ¿la quieres con dientes o la quieres sin dientes? Y si vais viendo la filmografía de Howard Hawks, Walter Brennan va apareciendo sin dientes en una película, con dientes en otra. ¿En tener o no tener? Va con dientes. ¿En tener o no tener? Que es otra obra maestra a mí me gusta más. A mí me gusta más que Casa Blanca, de no tener. Surtó por Loren Bacall. Y ahí también está Walter Brennan. Está inmenso. Está maravilloso. Bueno, Walter Brennan en esta película es una cosa... Bueno, ojo, y en Pasión de los Fuertes, Maydard Link Clementing con Víctor Matur haciendo The Holiday y con Henry Fonda haciendo de Wyatt Earp. Y Walter Brennan hace los clantos en el jefe y hace un malo. Hace un malo que te mueres de miedo y en esta película hace todo lo contrario. Hace el contraste cómico todo el rato y de hecho, bueno, en la sala se escuchaban las risas cada vez que hablaba Walter Brennan porque está magnífico. El reparto en general es magnífico. O sea, Dean Martin haciendo esa parodia de sí mismo porque Dean Martin era un tío que tenía serios problemas con el alcohol, ¿no? ¿Y sabéis la historia de lo de Dean Martin en la película? ¿Cómo lo contratan? Yo no, yo no. O sea, el agente de Dean Martin dice Dean Martin quiere hacer la Dino, decían Dino, quiere hacer la película esta, quiere hacerla. Y le dice, bueno, pues que venga mañana a las 11. Y dice, bueno, puede ser a las 11. Y dice, bueno, que venga a las 11. Y entonces llega a las 11 y dice, ¿por qué no ha venido a las 11? Y dice, porque estuve en Las Vegas hasta 4 de la mañana, estaba borracho, fui en avión alquil y quería estar aquí para... Dijo, es tuyo el papel. Bien, eran otros tiempos. Así ha conseguido Charlie Shinkas y todos sus papeles. Actor magnífico, está sober yo también. Está magnífico y hace eso, hace una parodia de sí mismo, como la hizo también en El Bésame Tonto de Billy Wilder, que también hacía un poco... Todos los vamos a ver en películas con Jerry Lewis, te acuerdas que eran comedias, tal, en planta, y aquí es una cosa un montón de distinta y es asombroso. Es que están bien todos, todos, Esa escena inicial muda que dura, no sé cuánto dura, durará 5 o 6 minutos. La película empieza con cine mudo, puro y duro, con un plano sobre Dean Martin entrando en el salón. Vamos viendo todo el desarrollo, cómo se enfrenta con el tío que le está ofreciendo la bebida, cómo le tira la moneda. A mí nunca se me olvidará la primera vez que vi esta película, lo que más me impactó era el tío que le tira la moneda en la escupidera y cómo él va a recogerla antes de que John Wayne le dé la patada. Son 7 minutos, no sé cuánto es, de cine mudo y está todo contado. Pero cuando hablan, fíjate, es que cuando oyes hablar a John Wayne, la gente dice, John Wayne, cuando lo oyes hablar comprendes por qué era John Wayne, cómo hablaba el tío. ¿Sabes que en esta película hubo un momento muy divertido en el rodaje porque yo me sé cabreo, dijo, están todos imitando mi forma de hablar, joder. John Wayne soy yo porque todo el mundo imitaba ese tono que tiene. Y es que los diálogos, hay una de mis escenas favoritas de John Wayne, no es de esta película, es de otra de Jorge, que es El Dorado. Que es un remake de esta, al fin y al cabo. Sí, todo lo que les sobró de esta película a los guionistas se lo guardaron y con eso construyeron la otra. Por eso se parecen tanto las dos. Y hay un momento en el cual, ¿os acordáis cuando uno de los pistoleros dispara, bueno, dispara y entonces Christopher George, que es el jefe de los malos, que lleva una cicatriz en la cara, oye el disparo y dice, solo hay dos hombres, solo hay tres hombres que disparan así. Uno está muerto, otro sí yo, otro es called Thornton, dice Wayne, I'm Thornton. Wayne hablando, ya está todo dicho, claro, bueno, no hace falta más. La posibilidad de ver la versión original también. Y la presencia física, la presencia física que tiene. Claro, bueno. Se le entra a una habitación y le entra a la pabulla. Nadie anda como John Wayne, nadie en este mundo anda como John Wayne, nadie se mueve como John Wayne, nadie se apoya como John Wayne, con una postura que si la hago yo, de repente, estoy completamente loco y lo hace él y queda muy bien, es una cosa espectacular. Es que eran seis pies y cinco pulgadas. Seis pies y cuatro pulgadas. No me puedo creer. Vienes de listo, vienes de listo aquí. Vienes de listo, es verdad que son cuatro pulgadas. Pero depende de la hora. Sí, o sea, tienes razón encima. Sí, pero es un listillo. El invitado soy yo, chaval. Poco te pasa, Juan. Poco te pasa. Te le estás jugando en senda. Ahora. Flipo con muchas cosas. Primero que os sepáis las medidas en pies y en pulgadas. Que no lo diga mal. Que no lo diga mal. Juan. Juan. ¿Qué? Ha salvado tu vida ya. Yo estaría ya el resto del programa tranquilo. Es que he visto a Ricky Nelson y se ha crecido. Se ha venido arriba. No, pero en serio. Es lo que decís. John Wayne hace pequeños a los demás hasta tal punto que había que ponerle caballos especiales. No sé si os habéis fijado en la película que tú ves el caballo en el que está Dean Martin y es un caballo normal y luego está una especie de bestia del infierno. Claro, había que ponerle un caballo ciclado. Tenía que... Claro, porque... Wayne era inmenso. Yo recuerdo que cuando yo era joven y yo tenía unos 15 años y fue la época en la que estaba todo muy politizado como ahora, pero en otro plan. Y entonces Wayne era fascista. Sí. O sea, Wayne fascista, tal, pésimo actor, tal, 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 tal. Y eso no tiene que ver. Tú puedes parecerte mal Wayne políticamente, pero como actor era inmenso. Era un tío enorme. Además, hacía de John Wayne. Sabéis que hay... Y además es gracioso porque en esta película las dos escenas que tiene con Angie Dickinson, otra que está enorme... Maravillosa, espectacular. Fue su gran debut en el... Ahora hay que verla a Angie Dickinson en Código de Lampa. Claro. Ahí es espectacular. Bueno, y entonces en las escenas que hace con ella Wayne no funcionaba bien. Entonces Hawks, si os dais cuenta, que siempre lo pone de espaldas porque Wayne no se desenvolvía bien con una mujer en plan íntimo. No era lo suyo. No era su rollo. Y se nota en la película. O sea, las conversaciones que tienen John Wayne y Angie Dickinson funcionan muy bien por lo soseras que es el Wayne. Con las mujeres, sí, sí. Y claro, una pedazo de actriz como Angie Dickinson aprovecha eso precisamente para generar comedia. Porque esta película tiene mucha comedia. Claro, estamos hablando de Howard Hawks. Bueno, os habéis reído un montón de veces en la película. Sí, sí, sí. Durante la película era... Yo me he reído. Y yo la he visto, no sé, quizá la he visto la película en mi vida 15 veces. Y me sigo riendo en los momentos... También gana mucho esta película, creo, en la versión original porque muchas de las bromas son la manera de decir las cosas. Cuando John Wayne, cuando a Angie Dickinson le dice tú crees que estas medias que llevo enseñan demasiado y tal, la manera que dice John Wayne mirando las piernas y diciendo no, desde luego, no se puede decir de otra manera y tal. Voy a detenerte porque es toda la manera de decirlo. Y es verdad que Wayne está maravilloso, que Dickinson estaba... Es que no... Todos, todos. No puede haber mejor reparto. Una cosa. Ahora que mencionáis los diálogos, fijaos que a mí lo que me apasiona de esa escena del principio que decíais, completamente muda, es porque de alguna forma también nos está diciendo que las palabras ya no funcionan porque empieza la acción, empieza un nuevo ahora a partir del instante en que empiezan a hablar. Cuando ya ha muerto... Te estás enrollando, ¿verdad? Sí, las palabras no están funcionando, efectivamente, Juan. Cuando muere el personaje al que mata Joe Burnett, de repente cae al suelo, está muerto. La primera palabra que se dice es Joe, estás arrestado. Y lo que le dicen a John Wayne es Sheriff, ¿y qué va usted a hacer ahora? Y ese ahora es el arranque de la película. Hay una condición nueva, todo ha cambiado y de repente hay que empezar a funcionar con unas reglas diferentes. Y a lo que se enfrentan los personajes es que a partir de ahora tienen que posicionarse. ¿Me pongo en un lado o me pongo en el otro? ¿Voy a ayudar al sheriff o me voy a quedar en un segundo plano? Y fíjate, esa venganza de la que hablaba antes Arturo, Arturo el guay, es contra solamente el peligro, es que ningún personaje del pueblo habla. Están todos en segundo plano, son unas sombras que miran. Fíjate que los podía haber puesto a interactuar con los actores, a hacer otras cosas, solo hablan Consuelo y el tabernero. Nadie más. Carlos. El tabernero, Carlos. Si os fijáis es que la trama de la película se podía escribir en un post-it, o sea, la trama no puede ser más sencilla. Es talento de guionistas dialogantes y sobre todo el talento de un director. Porque lo que importa son crear esos personajes, encontrar esos actores y tener esos diálogos. De hecho, la trama, si la piensas, la trama ha sido utilizada en el cine continuamente. Sobre todo a la comisaría del Distrito 13. Sobre todo después. Sobre todo, no, no, claro, a partir de ahí, La noche de los muertos vivientes es un remake confeso de Río Bravo con zombies. Cambias a los malos por los zombies y es... Asalto a la comisaría del Distrito 13. Asalto a la comisaría del Distrito 13, tal cual. Es decir, que es una trama que a pesar de su simpleza funciona y luego funciona, claro, sobre todo la maquinaria que hay ahí dentro. De todas formas, recordemos una cosa también que es que Hawks está imitando a Ford. O sea, el maestro el que ha enseñado es Ford, el que ha trazado las líneas. O sea, Hawks en este... Hay una anécdota muy divertida cuando le preguntan a John Ford en una de las entrevistas fue Vodanovich, no, quien fue uno de ellos, le dijo, bueno, no me acuerdo de quién fue, le dijo, maestro, ¿cuál es su película favorita? Dijo, mi película favorita es Río Bravo. Y dice, pero esa es de Hawks. Dice, esa es de Howard, yo creía que era mía. Y es eso, ¿no? es que él es, Ford es quien traza el camino y entonces todo el mundo bebe de Ford, todo el mundo bebe de ahí, todo el mundo bebe de ahí. Bueno, Ford tiene otra magnífica también que es el día que va a ver... Como otra, Ford todas. Ford tiene maravillas, el día que va a ver Río Rojo, la anterior película, la primera película, Howard Hawks le pide a John Ford que le ceda a John Wayne para Río Rojo y él dice, hombre, que es mi actor de mis películas, tío, tal, pero le aprecia tanto que se la deja para Río Rojo y cuando va a ver la película a la salida coge a Howard Hawks y le dice, cabrón, me podías haber avisado de que John Wayne sabe actuar, que hay que ser mala persona, ¿no? Pero es verdad que en Río Rojo es la primera vez que ves a John Wayne como actor. Wayne, hay que verlo, o sea, Wayne, hasta las películas malas de John Wayne, perdón, como es la taberna de Irlandés con la película mala, sin embargo, él está, él está, ahí está además, está Lee Mervin, están los dos, pero no sé si conocíais bastante a Wayne o no, pero a los que no lo conocéis y os ha gustado y no conocéis bastante su obra, hay que verse la trilogía de la caballería de John Ford, o sea, For Apache, La Legión Invencible y igual otra de la cinta, ¿cómo se llama? Sea War of Yellow Reborn. El crimen de For Apache y Río Grande. Murieron con las botas puestas. No, y Río Grande. Murieron con las botas puestas. Y Río Grande. Y Río Grande. Y rematar con Misión de Udacer. Ahí es donde Wayne está en su esplendor más esplendido y en el hombre tranquilo, evidentemente, pero la caballería son esas. En el hombre tranquilo es otra de las que tengo unas ganas también de que veamos aquí en Cinemascopazo tremendas, para ver a Wayne. Una cosa que sorprende mucho además es que los diálogos en la letra, o sea, escritos, leídos, no funcionan, o sea, son malos, pero es la manera en la que lo están contando, en la manera en la que los están tirando. Y lo bien construido que están los personajes, eso, lo que decíamos antes, inspirados en los actores, en la manera de hacer de los actores. Si tienes a Walter Brennan, te puedes inventar a este Stampy, que por cierto, Stampy lo leí, lo busqué, es Muñón. Es un homenaje a Blancanieves y los siete enanitos. Y Dudes perdido. Claro, claro, y Dudes perdido o colega también, ¿no? Es una... O no, Dudes no es... Ahí es perdido. Es perdido, no voy a discutir eso. Borrachón, que es como le llaman que me vuelve loco. Y borrachón, que es como le llaman los mexicanos, ¿no? Pero si os fijáis, es una cosa esto que decimos de... Hablabas tú de la amistad como uno de los temas, ¿no? El tema es la lealtad. El tema es que la amistad, bueno, no son amigos en realidad porque Enrique Nelson no es... Es la lealtad, lealtad a códigos, no es la privada de códigos. Nos conocemos, sabemos cómo somos y nos tratamos como nos tenemos que tratar, ¿no? Es un tipo de amistad en el que las cosas no se dicen nunca a la cara. Es un tipo de amistad, si os fijáis, incluso, sobre todo las conversaciones que tienen Dean Martin y John Wayne, evitan mirarse a la cara. Casi siempre está... Uno está encendiendo un... Liando un cigarro. Y las miradas, ¿y cómo lo mira John Wayne? Claro, claro, mientras el otro lo mira, pero evitan la confrontación de miradas. Ellos no se dicen las cosas así. Y si pensáis en los personajes que ahora estamos acostumbrados a ver en las películas de Tarantino, yo creo que tienen mucho de eso, ¿no? De esa... De esa amistad a corte seco, de esa amistad de precisamente porque te quiero te voy a decir lo peor que te puedas imaginar, no te voy a dar la palmadita en la espalda, ¿no? La actitud que tiene John Wayne con Dean Martin no es nada cariñosa. No, es más bien de esperar y ya entrarán en razón el solito, ¿no? Sí, o de decirle no lo vas a conseguir, o sea, de picarle, ¿no? La cuestión es que Hawks fue lo bastante inteligente en esta película para dejar que los actores fueran ellos. Es decir, les dejó ser ellos, no dijo haz esto, haz esto, haz esto. Él utilizó a Wayne como Wayne, a Brennan como Brennan, a Ricky Nelson como Ricky Nelson como guapito, a Dean Martin como Dean Martin y los dejó ser ellos. Entonces, claro, cada uno aporta a su personaje lo que él es. Entonces, lo mejor cuando tienes actorazos inmensos como John Wayne es dejarlo ser John Wayne. Entonces, aquí es John Wayne, es absolutamente John Wayne toda la película y eso es lo que le hace inmensa. John Wayne era inmenso, era inmenso. De hecho, el sombrero que lleva, no sé si lo sabéis, pero es el que lleva en todas las películas. ¿John Wayne? Sí. Yo no lo sabía eso. Estamos muy seguros de eso. Estamos completamente seguros de eso. ¿En todas las películas John Wayne lleva el mismo sombrero? A ver, él utiliza el mismo sombrero en muchísimas de sus películas. Creo, creo... Vamos bajando un poquito la... No, no. ¿Me da la impresión? Creo que eran todas. Lo que pasa... Creo que en algunas películas repetía el sombrero. Ese sombrero lo lleva en la diligencia. Arturo, por favor, ponle en su sitio. Pero hay películas que no lleva ese sombrero. Ahora, es posible lo llevar en varias. Lo lleva en muchas. Pero en todas... Lo dejamos en muchas. Lo dejamos en muchas. Perdona, que ha cambiado todo. O sea, este dato ahora no vale para nada. Y el otro era como, boom, la que estoy liando, Juan, perdona que te lo diga. Tanto para Arturo el Bueno. Sí, tanto para Arturo el Bueno, efectivamente. Pero que lo lleva en muchas películas y es bonito porque además está muy desgastado y se le va viendo con el progresivo paso del tiempo. Es el primero. Lo lleva en la diligencia que al final es con la que empieza. Y es el sombrero que se acaba convirtiendo en la marca de fábrica de él que está hecho ya de lo que es. Que tenía 51 años. John Wayne. en esta película. En esa peli. Y se tira por las escaleras y es él. Es él, es él. Cuidado, que esa escena a mí me ha dejado muy sorprendido porque estamos tan acostumbrados ya al corte, al truco, a tal, y ese momento en el que él baja a salvar a Dean Martin y demás y se cae por las escaleras y se pierde como el sentido. Él asumía casi toda la... Hasta que no estuviera muy mayor lo hacía siempre. Hay un punto aquí en la película... Cae desde el último escalón, tampoco es el rey de los actores de la obra. Tírate tú, Juan. Tírate tú y estás ingresado seis días. Perdona que te diga. Hay un punto en la película que al verla ahora lo he pensado, no lo había pensado antes y es que claro que los tiempos cambian. Entonces la escena de Wayne con Angie Dickinson al final, la de tú, te quita las medias, tal, 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 Pero claro, entonces, pero es natural. Entonces claro, tú no puedes ver el oeste con ojos de ahora. Claro. Hay que ver, es que hay que ver a John Wayne primero en el momento en el que se rodó que es el año 59, ¿no? 59. Bueno, se rodó en el 58 o se estrenó en el 59. En el 59 primero el contexto y después hablando de un oeste muy anterior. Claro, tú no puedes trasladar una mirada del siglo XXI del año XVII porque entonces claro, ese mundo no funciona. Claro, este es un gran debate, porque se está haciendo... Es muy interesante verlo desde dentro, es que hay que mirarlo como lo veía John Wayne en ese momento. Evidentemente yo creo que las personas que ven la película ahora sí sienten un pellizquito cuando John Wayne le dice a Angie Dickinson es que quiero ser el único que te vea con eso y ella dice estaba deseando que me lo prohibieras. Pero no, pero fíjate, pellizquito no, lo que tiene que tener es una sonrisa de comprensión. Es decir, claro, es que eran otros tiempos, pero sin embargo, fíjate, quien está durmiendo abajo con la escopeta es ella. O sea, que también... Qué escena tan bonita, o sea que ojo que ella no es una mera muñeca y está con su escopeta encima durmiendo protegiéndola de él. Y la que va a salir en el momento en el que le están rodeando tres pistoleros sin llevar absolutamente ningún arma ni absolutamente nada es ella y tiene que pararle el otro. O sea, para que veas que incluso entonces era compatible el valor, el coraje, el dinero de una mujer con los códigos rituales, sociales, sentimentales de lo que era la vida de una mujer. Y hablamos. Por eso es interesante verlo no con ojos de decir hay que ver cómo eran sino qué interesante así eran. Es que fíjate qué diferencia. Y qué bien que ya no seamos así o qué bien que esto llame la atención. Qué bien que haya cambiado. Claro, eso es la locura que hay que hacer. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora dirían esa película que no se vea porque es machista, que corten esa... Fuera, tal, es hijo puta fascista, tal, machista. No, no, claro, es que esa es la reacción. Claro, la reacción es esa. Y ese el problema y eso nos lleva a un tema muy interesante ahora que es que cuando se trata de censurar es borrar y borrar ya no puedes comprender. Lo que hacer es explicar, contextualizar, es que un conquistador que va a América es que los españoles ahora va a estrenarse la película Oro dentro de un mes de un guión o una historia mía sobre la conquista de América un tío del siglo XV un tipo que está trabajando la tierra en Extremadura sometido al cura al obispo al señor feudal y tal y el tío se va a América allí porque ahí te he dicho que hay indias que están buenas hay oro y tal y tal y el tío voy para allá y ese tío claro vio la saqué a matar naturalmente claro ahora es un horror pero ponlo en su momento entonces claro para entender no, entonces no no hablemos de los conquistadores no, ¿por qué? hablemos de ellos vayamos con ellos miremoslo y veamos cómo era el mundo para entender cómo hemos llegado hasta aquí y cómo hemos cambiado para entender la evolución por eso yo siempre que salgan este tipo de cosas siempre digo no seamos estúpidos o sea censurar es negarnos a comprender al contrario o sea miremoslo y veamos 20 veces la secuencia para comprender por qué ocurre eso claro porque si además te pones en ese 1959 en el que está hecha esta película y en ese director que es Howard Hawks es uno de los de los directores que más ha hecho por normalizar hasta donde se podía en la época y hasta donde se llegaba en la época el papel de la mujer y darle una preponderancia o sea estamos hablando de la fiera de mi niña que coge y crea por primera vez un conflicto romántico que no es el de un hombre quiere ligarse a una chica sino que es al revés y es la chica nunca mejor dicho en el caso de Catherine Hepburn que es la que lleva los pantalones en esa relación y el otro Cary Grant hace de un simplón de un mierda perdona que te lo diga pero es que es así y además es que él siempre también Los Ángeles tienen alas perdóname ocurre exactamente lo mismo otra película de amigotes también de camaradería de amistad otra en su juego favorito lo mismo o sea convierte es de los primeros directores que empiezan a dar una imagen fuerte de la mujer una imagen en la que la mujer es algo más que el objeto el objeto erótico sensual o bonito pero ojo la dan adecuada al momento en el que están viviendo hasta donde llegan la época no pone una mujer guerrera en las cruzadas porque eso es ridículo o sea ha saltado una mujer en la muralla de Jerusalén eso no se lo crean la sitúan en lo que la mujer podía es como Atari Atari que es una película de tíos de amigotes como mi hija llama esas películas de amigotes siempre las películas de John Ford y tal de amigotes o de Hawks hay una mujer que era como se llama la italiana como la de la mandíbula Elsa Martinelli Elsa Martinelli bueno ella se adapta al grupo pero es un grupo de tíos porque el mundo era de los tíos entonces bueno no puedes forzar ese mundo y el mundo de los safaris en África por lo que sea estás contando ese mundo vuelve a lo mismo entonces tiene la inteligencia de no querer mentirnos de decir bueno es que esto es así pero de todas formas cuando coloca a las mujeres lo hace muy inteligentemente porque mira fíjate las mujeres de Hawks son Lauren Buckle es Catherine Hepburn claro nos hemos olvidado tener o no tener también otro personaje que entra y le dice al hombre si me necesita siuda no os habéis fijado cuando dice esto cuando lo ves a ella y cuando lo ves a ella dice es mejor cuando lo hacen dos eso es de tener y no tener pues aquí dice es mejor cuando no lo hace solo en tener y no tener es mejor cuando uno no lo hace solo y en esta película cuando lo hacen dos es un guiño a su propia que por cierto Lauren Buckle es para mí el momento del cine a mí hay dos o tres momentos del cine que todavía cada vez que lo veo me ponen la piel uno es cuando cuando Grace Kelly en el pasillo de atrapa a un ladrón va con Gary Grand en el pasillo del Carlton de Cannes se vuelve en la puerta de habitación le hace así y lo besa ese es un momento y otro es cuando Lauren Buckle está con Humphrey Bogart y le dice la caja de cerillas y cuando le dices la mítica frase de si me necesitas silva solo está diciendo una mujer no no pero caerá caerá esta es la primera de Howard Hawks esa cuando la pongáis voy a venir a verla de público porque me aprellece mucho verla bueno te sientas ahí otra vez sin problema pagamos lo mismo viene de público la cuestión es que también hacía lo mismo con los hombres porque fijaos que sus tres grandes protagonistas son Humphrey Bogart Cary Grant y John Wayne que son tres personajes que estaban en unos registros relativamente cortos relativamente limitados pero que siempre que hablan y que interactúan con los demás compañeros del reparto en sus miradas en la manera en la que dicen las cosas en una pequeña inflexión de la voz en cómo gira el cuerpo por ejemplo cuando está hablando con Angie Dickinson y entra él enfadado porque cree que es una taur y de repente él se da cuenta que se ha equivocado y entonces baja un poquito los hombros y tiene una actitud distinta simplemente modificando un poquito la expresión del cuerpo y eso es lo que identificaba esos tres actores entre sí eso es lo que a él le gustaba que lo que estaban haciendo y donde ponía la cámara decía mucho más de lo que tú estabas escuchando yo creo que era la época en la que lo de menos de los grandes cineastas lo de menos era lo que se estaba diciendo y lo más importante era lo que la imagen estaba enseñando eso es Hitchcock sabes que originalmente Angie Dickinson era puta en la versión original en el primer concepto del guión es una prostituta lo que pasa es que después por razones de moralidad de tal del código de todas las historias deciden darle el taur hacia la jugadora para hacerla más pero originalmente era prostituta que lo entendemos todos quiero decir que no se disimula nada en la película porque ya está todo el rato diciendo la que yo era antes tienes que asumir lo que yo he sido antes las cartas es un mero un mero subterfugio es metáfora clarísima pero ella es una prostituta que está claro lo cual intensifica más el problema le invita dentro de su habitación con muchísima liberalidad está claro qué bonita esa escena que la has nombrado antes y a mí me parece preciosa esa escena en la que John Wayne se mete en la habitación intuye que Angie Dickinson se va a quedar en la mecedora con un rifle custodiando su sueño y qué bonito es como le quita la aparta la coge en brazos entra en la habitación sin ningún esfuerzo se cierra a monocard hombre pero le sacaba dos cabezas y probablemente unos 40 kilos de diferencia o sea es que ¿cuánto fue el de Monta el decorado este en dos minutos? para mi generación cuando dices en 1951 Angie Dickinson fue ella y Anne Margaret eran las dos chicas americanas de sexualidad más intensa para nosotros para los jóvenes a Angie Dickinson nos motivaba mucho con pósters a lo mejor no, no, no no éramos tan fetiches en el cine una película de Angie Dickinson y también de Kim Nova que eran películas que nos motivaban mucho ibas a verla con cierto encanto porque Angie Dickinson tenía Kim Nova que era el animal bellísimo y espléndido como lo era Bacarner en embargo Angie Dickinson tenía un punto diferente ese punto más oscuro más turbio más no digo sucio porque no es sucia sino más íntimo había más misterio ahí sí, tenía un pasado y ahora lo aprovecha muy bien en esta película los 15-20 años de mi generación siempre fue un reclamo muy importante para nosotros en el cine oye hemos hablado de la amistad hemos hablado de la manera de comportarse de lo profesional porque a mí esa me parece que es la clave para entender esta y toda la filmografía de Howard Hawks incluso lo decías tú antes incluso en Angie Dickinson no puede evitar mostrarla en algunos momentos utilizando haciendo algún truco con las cartas para demostrar ojo era una taur profesional era su trabajo era su trabajo ella se integra en el grupo ella al final es parte del grupo también y es lo que te enseña esta película lo que te enseña es el respeto por el deber por la obligación no sé si por no sé si por pero fíjate pero más que incluso que el deber por tu sueldo no por lo que tú consideras que debe ser hecho ese mundo sí lo he vivido yo personalmente yo no estaba con John Wynne en el Dora en Río Bravo pero he estado te pilló por pocos años pero sí pero había esas situaciones digamos situaciones parecidas y ahí hay una cosa que más que lo profesional es la son las reglas o sea hay un momento en el cual todo grupo marginal o en situaciones extremas crea reglas para sobrevivir reglas que si las traes por eso los chorizos son por lo peor entre los chorizos es ser un chivato entonces estás rompiendo la regla que permite sobrevivir entonces esos códigos de lealtad que se establecen en situaciones extremas de peligro son muy clásicos y entonces no es tanto la amistad como la lealtad tú puedes jugarte la vida por gente o junto a gente que no es amiga tuya pero con la que sí tienes lazos que en ese momento son mucho más intensos que la amistad y eso en esta película o en las películas de Hawks y de Ford se desarrollan mucho y lo que te gusta es el cumplimiento de la norma el cumplimiento de las normas esto que ha dicho Arturo me trae una cosa a la cabeza para mí el ancla de toda la película no solo a nivel de funcionamiento de ficción sino de las propias reglas que ha dicho él es para mí el personaje Stampy porque fijaos que es es que realmente el ancla al cual de todos giran cuando ocurre cualquier cosa saben que Stampy está ahí detrás custodiándoles las espaldas y cuando el código existe el código exacto y él tiene unas normas es aquí no voy a dejar entrar ni a Dios y si tengo que volarle la cabeza a alguien como de hecho está a punto de hacer con el personaje de Dean Martin no pasa nada es que no has dicho o sea sabías que tú tenías que hablar antes de entrar y que olía bien se había duchado y olía bien entonces claro ya no le localizaba claro no había manera pero fijaos que él está apoyando todo toda su el personaje de John Wayne está aportando todas su todas sus esperanzas y todo lo que él puede conseguir en un señor que es un anciano mal hablado tullido y que ya tiene que tener la vista regular pero qué es lo que lo dice lo dice de hecho que le molesta el sol claro y qué es lo que reconoce en él una fuerza inquebrantable decir lo que hay que hacer es esto y yo voy a estar aquí quejándome pero obedezco las órdenes ¿por qué? porque sé que es lo que hay que hacer a mí me emocionan más los códigos de lealtad por reglas que los códigos por amistad es decir por amistad es muy fácil somos íntimos amigos por ti me mato me juego la vida eso está chupado te quiero y por ti mato y por lo tanto hago lo que sea pero si me hago este tío a lo mejor no es amigo mío pero estamos en el mismo equipo por lo que sea la vida nos ha puesto aquí tengo la obligación moral de jugármela por él como él por mí y entonces eso nos crea unos vínculos a veces incluso más estrechos porque están en un mundo mucho más extremo que el de la mera amistad hay una escena está hablando de escritores como nosotros escritores profesionales durante un rato no entendía nada escritores profesionales hay una hay una Arturo por favor hay una escena seguid vosotros ¿vale? hay una escena me lloro y vuelvo hay una escena en Río Grande en Río Grande de Ford con John Wayne como protagonista que me emociona todavía cada vez que la veo es una escena muy tonta pero la veo y entiendo lo que está pasando hay un momento en el cual vienen los indios bueno se queda un grupo de caballería se queda en una orilla del río a esperar refuerzos y los compañeros se van con las mujeres y los niños a ponerse a salvo entonces cuando Wayne ordena montar y se empiezan a cabalgar y van cabalgando por la orilla del río los jinetes y ya oyes que al otro lado del río ya empiezan los disparos han llegado los indios y están los soldados luchando los jinetes los soldados todos van todos mirando hacia atrás es decir porque están los compañeros luchando allí no son amigos son compañeros pero todos van todos mirando esa mirada hacia atrás a eso me refiero claro porque aquí hay una diferencia y aquí sí que me podéis ayudar por favor a intentar definir la diferencia que yo no he sido capaz y a ver si vosotros sí entre la aventura o la acción y la épica o sea estas películas son épicas los personajes tienen presencia y objetivos y maneras de ser y maneras de vivir épicas no son héroes de acción no estamos no estamos ante un James Bond no estamos no son personajes que tienen algo más que yo soy incapaz es que la épica la épica es una actitud moral intenta explicármelo a ver si yo lo puedo no sé si lo puedes explicar no soy yo un filósofo pero la épica para mí es una actitud moral es una elegancia moral ante la historia ante la historia ante tu vida ante el peligro la muerte el dolor lo que sea una actitud moral una elegancia una elegancia íntima personal o sea aquel que por encima de la muerte del combate de la tragedia tal se eleva porque tiene virtudes morales que lo hacen inmune y aunque sea derrotado aunque sea machacado aunque sea engañado tal siempre será un personaje admirable trasciende su misión digamos trasciende a una defensa más universal puede ser para mí eso puede ser mira poniéndotelo en la obra de Arturo es lo que hace que a la triste en Rokroa no se retire cuando llegan a decirle señores que ya les hemos ganado es un ejemplo y él dice pues sabéis que me habéis ganado pero yo me voy a quedar aquí por mis cojones la frase es la frase es más bonita perdóname pero claro yo soy el por eso estaba diciendo cuando he leído el oro de por mis cojones por eso yo vendo más la frase que te creías que lo de las pulgadas iba a quedar así la frase es cuando vienen los franceses y le dicen el duque de Nguyen habéis luchado muy bien sofrí una rendición honorable entonces al artista le dice te dice el duque que lo sentí mucho pero este es un tercio español ¿me vas a comparar por mis cojones? perdona que te lo diga o sea esa es la idea es que no puedo rendirme aunque quisiera esto es un tercio español eso es la épica la frase es todavía más bonita porque yo si me acuerdo bien es dígale al capitán vas a corregirle a él su frase dígale al capitán de mi parte que este es un tercio español exacto y esa es la norma nosotros nos quedamos aquí y los tercios no se rinden y es el primer tercio que es derrotado en la historia me acuerdo de tus frases mejor que tú chaval como debe ser no pero es eso o sea la épica es que fíjate que es una épica contenida o sea ahora vamos con el rollito este de que la épica es transformers de robots gigantes comiéndose dinosaurios no la épica es un señor delante de 40 señores y diciendo o solo hace el espejo una noche oscura o solo en un bosque un señor o una señora exacto tú puedes hacer épica en días sin huella que es un señor contra su adicción al alcohol o el propio dude contra su propia adicción al alcohol o sea el mejor momento de esa película y el momento más emocionante es cuando está sosteniendo el vaso mirando mientras le mira a John Wayne con vergüenza y entonces él dice lo voy a echar aquí y tú le ves y no echa ni una gota a plano fijo vuelvo a insistir queréis que lo diga que es la épica que es la épica un ejemplo de épica que es la épica en un bosque en una guerra en un bosque de noche cuando no hay nadie hay un montón de sombras esperando que llegue el momento y entonces una voz que dice vamos entonces oyes clac, 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 clac y se levantan sombras de noche y empiezan a caminar por el bosque nadie los ve nadie les está haciendo fotos nadie sabe si este es héroe o cobarde pero van porque tienen que ir porque va el compañero porque va el capitán porque es su deber por lo que sea por la patria por lo que tú quieras por la patria no va nadie van por otras cosas y esos bultos negros se mueven en la noche y van caminando a tu alrededor caminando hacia tal sin que nadie los filme o sea van a morir o van a matar y van a saber porque eso es la épica y eso es la épica a veces tú puedes también estar solo en un mitad de un montón de gente y ser épico a eso me refiero la épica es eso es la grandeza para mí insisto en medio la grandeza moral del hombre del ser humano cuando digo hombre quiero decir el ser humano frente a la adversidad la que sea que puede ser épica tomándote una copa en un bar o épica en una guerra o en una conquista de una colina o tirándote en paracaídas o lo que sea o salvando a un niño en una inundación o a un perro o a lo que sea claro porque la épica tú hablabas antes del personaje de Duke del personaje de Dean Martin y la épica se la conoces inmediatamente decías lo de pero cuando tú cuando te cuentan el pasado ahí no se mueve nada se está diciendo así dice no he tirado ni una gota igualito que yo nunca te llevaría de pistolero oye pues yo tengo una puntería fabulosa si lo que no tienes es épica Juan ni épica ni lírica ni dramática no tengo nada por eso vendes más que yo son personajes cuyo pasado tú hablabas antes del pasado de Angie Dickinson pero el personaje de Dean Martin cuando conoces su pasado dices ostras lo que lleva este tío o sea este tío era el más guay del oeste y de hecho un poco él ve a Ricky Nelson como el sustituto él era el que molaba allí el que disparaba el que acertaba tal un problema amoroso dos años perdido en la nada y vuelve y John Wayne le recoge un poco por esto que dices tú de claro eres mi compañero claro quédate aquí ahora eres un borracho no vales para nada pero quédate aquí es tan importante la mirada que alguien que tú quieres a quien respetas te mire o sea que te mire o sea actuar bajo la mirada de alguien es muy por eso por eso siempre he dicho que en este caso no hay mujeres pero si fuera una mujer que una mujer como Dios manda una mujer de verdad una mujer una mujer con mayúscula te mire con desprecio o con admiración puede cambiar una vida son las miradas las que nos hacen ser o no ser cosas por eso y Dean Martin en este caso es la mirada de su compañero lo que lo hacen ser digno las miradas que Wayne le esquiva pero que le está dirigiendo le hacen ser como él porque no le pierde la mirada aunque no le mire él está pendiente de cada uno de los movimientos que él hace es el primer programa en el que me traen servilletas bien porque en el próximo ya ponemos un babero Juan porque ya yo no puedo más ¿sabéis a mí lo que me gusta? los gestos callados de amor que tiene el personaje de John Wayne sin decir nada es decir tu ropa está en el hotel te estaba esperando estas son tus pistolas las pistolas con las que tú fuiste grande ¿de dónde las has sacado? se las compré al tío al que se las vendiste y no le ha dicho nada ni espera gracias a cambio simplemente ha hecho lo que él consideraba que podía hacer y con eso le estaba demostrando que estaba esperando que volviera porque hay un cero paternalismo o sea si Dean Martin llega y le dice a Stampy dame una copa Stampy no le va a decir no, no te la tomes que es peor no, no, no le va a poner la botella le va a poner el vaso y le va a decir tómate la copa no pasa absolutamente nada si a lo mejor hasta te sienta bien todo eso lo que hace esta película es una obra maestra o sea todo eso está en la película hay un hijo de puta director que ha sido capaz de meter todo eso en imágenes con personajes y actores esa es la cuestión hay otra cosa muy chula y es que dentro de este código no escrito de la película en el que no se dicen las cosas que de verdad están pasando por ejemplo el personaje de Nathan Burdett hay un momento en el que dicen sobre él es John Wayne creo dice él no habla solo actúa porque además saben que ni siquiera viene a parlamentar solo viene a echarle un ojo a ver cómo está la cárcel por dentro y a ver si puede entrar y lo único que va a decir Burdett lo único que tiene que decirle a los defensores de Río Bravo es pagarle a la orquesta para que toque a De Güello y que es la canción que sonaba en el álamo y que es la canción que les va a traer los recuerdos de que allí murieron todos los que estaban defendiendo aquello pero qué música qué momento qué maravilla cuando 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 cambia el plano y pasa al atardecer que está montando al caballo y sube a caballo de invertir y dice ya es muy oscuro y no quiero ser un blanco en la oscuridad y se viene tal y está hablando de Güello ese momento es espectacular es épico esa música de fondo eso es épica es épico creo que lo voy pillando de verdad hay otra cosa también curiosa y es como no sé cómo se nos ha caído el Wester en las preferencias o sea como de repente yo creo que hay un hay un público bastante joven que no se ha enfrentado al Wester nunca y que y que lo pues hoy les hemos demostrado que ahí está el Wester parece increíble porque digo porque el Wester fue el cine de superhéroes de pues seguramente de nuestros padres que no tenían al Capitán América de nuestros padres si yo estoy colocado yo sé ¿en qué año naciste tú? ¿en qué año naciste? en 1969 y no quiero bromas podría ser su padre Arturo tú eres del 51 podría ser su padre podría ser su padre podría ser el padre de todos si quisiera si él se pone ese es Julio Iglesias bien es verdad digo que 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 eso que ahora mismo la gente joven tiene sus tiene Star Wars tiene tal y que estos personajes de hecho Han Solo por ejemplo es un personaje claramente inspirado en el oeste americano y aparece incluso con chaleco ¿no? La Guerra de las Galaxias es una película del oeste sobre todo la parte de la cantina no puede ser más obvio hasta Blade Runner es un pistolero hasta Blade Runner bueno Blade Runner es una película que le debe mucho al Howard Hawks de entera o sea porque el sueño eterno es Blade Runner de todas formas cualquier joven cualquier joven que se adentre en el mundo del western tiene una docena de obras maestras para disfrutar de ellas y la última de ellas nos vamos a Sin Perdón de Clint Eastwood claro ese es el claro ese final ¿te acuerdas? yo la empato mucho con esta película a Sin Perdón también me pega que te vinieras a Sin Perdón me pega que tú de ahí puedes hablar también mucho Sin Perdón es una película me gusta mucho ¿verdad? me parece hay western de ahora que hay algunos que no están mal pero Sin Perdón me parece la última obra maestra del cine del oeste pues ese día no viene Juan y estamos a gusto y eso Arturo ¿vamos a cambiar de autor de bestseller ahora de repente? pues sí mira yo cada vez estoy más más decidido bueno pregúntale a él una escena empiezo por ti Juan por ejemplo una escena con la que te quedas en esa película si es que te quieres quedar con una escena que tampoco también esto es un poco chorrada que a lo mejor pues no dices no me quedo con un momento con un personaje con una mirada con lo que sea sin duda el momento de la botella o sea para mí es que es tan reflex el vaso la botella el vaso la botella no lo voy a repetir por si acaso pero ahora podría hacerlo déjalo y como hay que ver esa escena más de una vez porque la primera vez no te das cuenta de que como se funde con la banda sonora no te das cuenta de que en realidad estaba sonando dentro de la acción la música y que de verdad él estaba escuchando aquello y de repente dice gracias a haber escuchado esto fíjate mi pulso es perfecto no he derramado ni una gota y ahí dices Dios mío es que lo que le está denunciando es su propia muerte pero es una muerte mejor que la vida que tiene y decide tomar el camino correcto el que esperan sus amigos que tome lo había interpretado así igual que le están anunciando su propia muerte hombre si la canción se llama el de huello pues a ver los pajaritos no es ¿te imaginas Dean Martin haciendo eso? Arturo tú tienes algún momento es muy difícil porque es una película de clima la película toda es que además es que está tan bien hilvanada toda tan bien hilada tan bien tejida que no hay ni una costura que salte y es una película que se toma su tiempo si te fijas se arriesga muchísimo el primer disparo que es el disparo digamos que genera todo luego hay que esperar casi una hora de película para que haya una escena de acción lo que estamos viendo es a estos tíos andando por el pueblo subiendo bajando y os he fijado además que son huercers casi sin caballos sale muy poquito sale un momento tal pero es muy poco la cabalgada no sale todo es interior pero mi momento para mí el momento sin duda es Cindy Cindy cantando Cindy Cindy para mí ese momento es el corazón el corazón de la película toda la película es como si fuese una especie de cubo de la rueda y todos los radios de la rueda vinieran a ese punto creo que es el corazón de la película amarillo y sobre todo Cindy Cindy es el momento hay una cosa que no se puede explicar pero que tú sientes esa escena como que ha ocurrido de verdad o sea sientes que nadie está fingiendo en esa escena o sea que de verdad se ha creado esa camaradería que están allí que están disfrutando de las canciones entonces cuando termina Dean Martin de cantar My Riffler My Pony and Me y demás y arranca Ricky Nelson te parece te parece que estás en una reunión de amigos en la que uno tiene una guitarra y dice espera que yo me sé y tal y no quieres hacer otra cosa y estás a gusto así y Wayne está con la jarra Wayne no canta pero está mirando está encantado pero el tío está ahí tal compartiendo el momento siendo feliz con sus compañeros de aventura ¿tú hubieras cantado Arturo? no, no a Arturo me lo veo los hombres duros no cantan a él me lo veo como John Wayne diciendo cantad vosotros muchachos que estáis en la edad yo no canto pero porque no sé porque si no vamos cantad porque el programa va muy bien y queremos que mejore ¿sabes? o sea tú no cantas sobre todo por eso ¿y cuál es tu escena favorita Arturo? Arturo el que no es guay Arturo el que no es guay yo me voy a quedar con una escena que me claro a lo mejor me toca más de cerca por el diálogo o por lo que sea o por el hecho de pretender dedicarte a la comedia y demás y es una escena muy simple que a lo mejor se os ha pasado a vosotros desapercibida y es el momento en el que Dean Martin está discutiendo con John Wayne sobre el tema de Angie Dickinson y le está diciendo más o menos ten cuidado ten cuidado a mí me pasó y tal y no sé qué y en un momento determinado hace una broma y se sorprende a sí mismo y dice es la primera vez que bromeo sobre esto y yo creo que en ese momento es cuando se empieza a curar Dean Martin sí con la risa con la risa o sea el poder salvador de la risa de reírte de ti mismo de reírte de lo que te ha pasado y yo creo que eso es una experiencia que hemos tenido todos o sea por muy mal que nos haya ido en la vida cuando nos ha pegado muchos palos y hemos sido capaces el primer día que hemos sido capaces de hacer una broma sobre algo por muy terrible que sea que nos ha pasado yo creo que ese día te empiezas a curar o sea ese día es el muelle que te empieza que te sube otra vez yo un día me puse delante del espejo y dije ja soy huérfano claro por ejemplo por ejemplo y míralo y a partir de ahí fue todo rodado pero a mí lo que me gusta de esto es verlo de una manera casi física en Dean Martin o sea en el momento le cambia la cara le cambia la cara por completo estoy de acuerdo es muy significativo es mágico o sea a partir de ahí Dean Martin bueno luego tiene la recaída tal no sé qué pero a partir de ahí ya le ves disparando tal no sé qué con la actitud cuando se afeita cuando se lava cuando tal ha conseguido reírse de lo que le dolía y conseguir reírse esto está metido ahí en una frase en una esquina pero yo creo que para un tío que ha creado algunas de las mejores comedias de la historia del cine no creo que sea Baladí que él le quiera dar la importancia a la risa que le da en esta película no la apuntas sin hilo claro tú que has visto la película de ella 15 veces no le he dicho 15 puede ser a lo mejor ha sido 18 o 14 las que sean muchísimas cada vez que vuelves a ella sacas cosas nuevas sí o sea las obras las obras maestras ya eso va desde la Eliada hasta Río Bravo o Victoria de Joseph Conrad o sea las obras maestras son aquellas que cada vez que darles encuentras a uno ¿por qué? porque tu corazón cambia yo vi esta película con 9 años o 10 años en el cine por primera vez y después la he visto con 15 con 20 con 30 con 40 y ahora con 66 que cumplo dentro de un mes entonces ¿qué pasa? claro mi corazón ha cambiado yo no soy el mismo chico que la vio o sea ahora yo he estado en mi Río Bravo como cada uno de nosotros está en los suyos todos tenemos entonces claro yo a la luz de mi propia vida veo cosas ahora en la película que antes no veía entonces claro las obras maestras de verdad son aquellas que continuamente te están dando nuevo material y aquellas que se quedan atrás es que ya han dejado de ser obras maestras para ti no voy a decir que no lo sean pero que a ti te han dado cuanto te podían dar entonces a medida que envejeces y eso pasará con la edad te van quedando cada vez menos pero es importante tener porque eso te mantiene vivo cada vez que leo a Conrad cada vez que veo una película como esta cada vez que veo el hombre tranquilo cada vez que leo la Ilíada o la Eneida otra vez el canto segundo pues coño aquí esto veo una lectura nueva y eso es la felicidad del lector del espectador que estás vivo no estás muerto porque además vas entendiendo a lo mejor con una edad estás más cerca de Ricky Nelson en este caso en esta película es que es muy obvio luego puedes sentir la zozobra de Dean Martin yo es que era Ricky Nelson con 15 años claro y ahora me siento más fíjate pues más acato me siento Walter Brennan realmente esa es la cuestión y te agradecemos que hayas venido con dientes te digo Arturo te lo agradecemos mucho eso siempre viene bien oye por terminar tú has apuntado antes bueno hay por lo menos 20 obras maestras dentro del Wester y tal yo creo que es interesante porque si hemos conseguido que alguien diga ostras si esto es el Wester quiero ver más cosas no me voy a quedar en Río Bravo solo yo creo que es interesante que digáis bueno pues no sé o sea si tendría que ponerme y apuntar pero te puedo decir así rápidamente la diligencia Río Rojo Río Bravo la trilogía la que vería de John Ford duelo en Alta Sierra los profesionales de Pekinpah que buena sin perdón los profesionales otra inmensa inmensa dos cabalgan juntos Maydard Linclementi en la de que se llamó pasión de pasión de los fuertes dos cabalgan juntos te lo acabo de decir hasta que llegó su hora sí pero bueno entramos en el Leone en el Spaghetti Wester no Leone es otra cosa Leone es otra categoría Leone es para mí no te echo a ti la pregunta ten en cuenta una cosa yo me educo con Ford Hawks y todo esto y Boe T-Share y todo esto me educo con Delmer Davis y con otro tipo de director entonces para mí Sergio Leone es un divertimento es un apéndice divertido donde descubro aquí Niswood que me lo paso muy bien con él pero no puedo comparar ni la mejor película de Leone con una película de Hawks es otra juega en otra liga diferente pero acabo de decirte un montón de películas un ramillete Duelo en la Alta Sierra la de John McCree la de Peking Park la de San Peking Park bueno películas extraordinarias de Peking Park hay muchas y western modernos como el y hace poco Comanchería que me gustó mucho la película a mí no me gustó tanto como he visto que le gusta a la gente pero los últimos 15 minutos son de obra maestra absoluta el diablo en el porche de los dos personajes del sheriff y tal eso ya vale toda la película es Howard Hawks puro eso además y eso viene de ahí es que la verdad es que todo eso por eso claro a veces y con esto ya no me quiero extender demasiado pero cuando oyes a un joven escritor a un joven cineasta que te dice no es que yo voy a romper tú has visto esto has leído esto no que tal entonces como te atreves hijo de la gran puta como te atreves no es verdad como o sea claro no pero es verdad no has visto Río Bravo ni has visto pasión de los fuertes ni has visto tener o no tener ni has visto Casablanca bueno Casablanca a lo mejor si la has visto claro vete a la base vete a la base y a partir de ahí innova crea pero es que soy escritor bueno has leído a Torstoy y has leído a Dickens y has leído a Galdós y has leído a Twain y a Quevedo para coger lenguaje y herramientas y has leído a Homero y Virgilio para tener saber dónde vienes y has leído a Stendhal y has leído a Mann y has leído a Conrad eres escritor no es que leído a Kerouac y tal y Bukowski bueno me toquen las narices o sea está muy bien pero bueno es que es algo más pues pasa igual con el cine no nos gustan los escritores entonces encuentras encuentras mientras que hay directores de cine donde te das cuenta que aunque sean mediocres este tío ha visto cine no es bueno pero ahí se ve que ha visto cine los otros dicen no el tío podría ser bueno pero es que no sabe de qué diablos va a estar de hecho puede pasar que él se crea que está inventando algo que lo que ocurre es que desconoce que hubo otro tío ocurre habitualmente claro claro y se cree un genio y dice no entiendo como la gente no entiende que no lo soy ya hubo gente puede ser el más chulo del mundo puede ser como él el más chuleta del mundo mira era el ejemplo que se le ocurría puede ser un macarra un macarra de la creación como él pero pero en serio me está diciendo a mí esto Arturo Pérez Reverte Arroba Pérez Reverte a mí pero a mí no me venía otro ejemplo a la cabeza pero yo cuando ha dicho chulo digo Juan pero 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 hay lo que se llama humildad profesional sí eso es muy importante entonces uno mira yo soy un chulo pero a la hora de ponerme a ver ¿quién sabe hacer esto bien? a ver ¿dónde aprendo a hacerlo? o sea ¿dónde aprendo a ser chulo? hay que irse a los que saben y los que saben se llaman ahí están pues este tal están en las filmotecas en la FNAC en el Corte Inglés en Amazon y están en las librerías y ahí se aprende y después cuando te dice ya 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 tengo idea mira yo tengo 76 años yo he tenido que estudiar novelas y quito novelas mis novelas todas van bien como las de él ahora ya en serio van bien siempre está en la lista no me puedo quejar yo soy un tío digamos con éxito como escritor como él lo es como escritor pero él le pasa como a mí o sea de pronto dices a ver estás trabajando en casa como un cabrón a las 7 de la mañana esto es un trabajo esto no es arte esto es currar estás ahí echando tal y dices y esto tal a ver y te vas a ver maestros ¿qué hago? y te dice Stendhal mira pequeño o te dice Conrad o te dice For o te dice Hawks mira tío tira por aquí gracias maestro hay que ser humilde porque ahí es donde si vas de listo no aprendes nada entonces esa humildad profesional ese tener la capacidad de aunque te van muy bien las cosas aunque sé muy seguro de lo que haces irte cuando tienes dudas a los maestros a preguntar eso es fundamental y eso lo hace muy poca gente lo hace muy poca gente reconocer que y reconocerlo después públicamente que no te duela que bebes de fuentes y que tú que tú lo que haces es ordenar todo eso y llevarlo a tu a tu territorio y a tu manera de contar los maestros te honran es que decirme usted a mí es que el que me cambió la vida fue Tomás Mano o fue Stendhal o fue Galdó o fue Dumas eso te honra no es un algo de las que te tenía avergonzado no no cuenta tus fuentes cuenta tus di de dónde vienes cuenta tu que no eres huérfano cuenta tu parentesco porque serás todavía eso te enriquece más te enriquece más o sea saber quién te ha hecho lo que saber que Hawks viene de Ford nos hace ver a Hawks con mucho más interés y mucho más atención y esa es la cuestión pero Hawks no reniega de Ford al contrario hace alarde de que Ford es el maestro y al final encuentras en los libros exactamente lo que estabas buscando y ¿sabes por qué es? porque eso es como la famosa frase de cuando el alumno está listo el maestro adecuado aparece simplemente que tú hay veces que llegas a un libro o a una película y la película es más que tú y entonces no te gusta ¿por qué? porque eres tú el que falla no la película o el libro y vuelves y dices al cabo de unos años ah pues esto era así y era yo el que era pequeño exacto y de pequeño no te hablo de empatar con Joseph Conrad eso es imposible sino simplemente ser capaz de entender lo que de verdad he estado intentando hasta dónde hasta dónde ha llegado este tío y no te ha pasado Juan no te ha pasado de estar con una historia no lo que sea con una trama en la cabeza necesito no sé un dato una expresión no sé un ruido un sonido una frase un dato y de pronto ir a la biblioteca y abrir el libro y encontrarte ahí de pronto en la página que has abierto la respuesta a la pregunta ahí me pasa continuamente constantemente porque además yo busco en los libros porque siempre me caen encima los que más cerca tengo son los de Shakespeare y de repente busco y digo yo porque además como se inventó todo este cabrón ya no nos dejó nada a los demás lo hizo todo él solito con sus ciento y pico bueno más que se lo inventó digamos que el teatro griego y latino le hizo inventarse un montón de cosas bueno pero dejó dejó colocado ya todo para los que venimos detrás y Shakespeare y Cervantes te colocan en su sitio o sea cualquier cosa que tú hagas dices tú bien y ya te viene todo de arriba oye una cosa ¿sabes qué película? ¿sabes qué película? no tocar Juan no es necesario ¿sabes cuál es mi película favorita del oeste? no aporta y que me encantaría que viniera Arturo no suma ¿cuál? Yojimbo Yojimbo es un western bueno que es un western claro pero más del oeste es Los Siete Samuráis claro claro bueno Kurosawa lo tenemos aquí Kurosawa viene a este programa como Pedro por su casa viene en bata ya Kurosawa aunque tenga espadas pero Yojimbo es una película que también yo creo que a Howard Hawks le hubiera gustado mucho dirigir Yojimbo la ha hecho en el cine un montón de veces por un puño de dólares todas estas películas Yojimbo es la película por si es la película y se los demonícios y los siete samuráis que es de las dos películas japonesas más copiadas más copiadas del historia del cine siete magníficos etcétera de verdad que maravilla que maravilla me siento épico de verdad Yimbo el pistoleo mira el dorado el pistoleo que cambia de bando es el dorado John Wayne en el dorado claro eso es eso es Arturo tienes que volver cuando quieras cuando te venga bien hace demasiado calor una tarde si no pero hay aire acondicionado a veces lo ponemos yo te abanico lo que sea lo que sea por volver a sentir la épica de verdad Arturo gracias la épica la estética todo también lo haces un poco porque de los que han venido hasta ahora lo hago un poco Juan parafraseando a Arturo Pérez Reverte por mis cojones pero sabes una cosa yo nunca he dicho esa frase no aquí se ha demostrado que sí no por mis cojones yo nunca he dicho por mis cojones ya acabas de decir no la he dicho nunca eso forma parte de la leyenda de la leyenda de la leyenda de la épica os cuento una cosa Arturo Pérez Reverte es de las personas más dulces y más cariñosas que yo me he encontrado en mi vida todo lo que queréis saber pero es que es así lo estoy diciendo de verdad todo lo que queréis saber de Arturo es mentira y con eso ya puedes despedir el programa hasta aquí Cinemascopazo